¿Cuál fue tu experiencia en el equipo? La verdad que respondió muy bien el otro día, se vio que salimos con muchas ganas y con mucha confianza, bueno, no se dio el resultado pero yo creo que se jugó bien y creamos situaciones y nos faltó el último toque, pero estuvo bien el equipo y vamos a llegar, yo creo que vamos a llegar reducidos y muy bien. Yo creo que fuimos muy superiores a ellos, desde el minuto cero hasta el noventa, bueno, como te dije, faltó el gol pero la actitud y las ganas tuvieron, así que hay que darle para adelante y que vamos a estar bien.